La vida de Antoni Tapies Fue un pintor, escultor y teórico del arte español que se convirtió en uno de los más famosos artistas europeos de su generación. Vivió una larga y exitosa vida de 88 años. Nació el 13 de diciembre de 1923 y murió el 6 de febrero de 2012. Llegó por primera vez en contacto con el arte contemporáneo como un adolescente a través de la revista de Así de Haya, publicado en Barcelona. Durante la Guerra Civil Española, cuando aún estaba en la escuela, él se enseñó a dibujar y pintar. A los 17 años, Tapies sufrió un ataque casi fatal al corazón callado por la tuberculosis. Pasó dos años como un convalesciente en las montañas. Leer mucho y que persiguen un interés por el arte que ya había expresado cuando estaba en su adolescencia. Tapies se casó con Teresa Barba Fábregas. Tuvieron tres hijos. Tapies estudió en el Colegio Alemán de Barcelona. Después de estudiar Derecho durante tres años, se dedicó a partir de 1943 en Adelante Soló para su pintura. ¡Suscríbete al canal! La primera obra de arte que voy a mostrar es una escultura llamada Rinzen, una palabra japonesa que significa un despertar subito. La simbología de la obra es compleja. Cuando fue presentado en Venecia en 1993, el país vecino de Bosnia estaba en guerra. Simbolizando la inestabilidad y fragilidad, la presencia de una cama de hospital y primavera bases eran un claro record datario de la guerra. El mensaje de la obra no es solo contra la virtualidad de la guerra, que tiene otras intenciones, como la búsqueda de la concentración para llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Otra obra de arte notable hecho de Tapies es una pintura llamada Blanco y Naranja. Él comenzó a incorporar una serie de nuevos materiales en su pintura, que incluye una mezcla de pegamento, papel de aluminio, la cuerda, la suciedad y los trapos y arciedal. En la obra queda a la pintura la sustancialidad de una pared. Otra escultura interesante que Tapies creo se llamó El Calcetín, se considerara que es una de sus obras más famosas. El calcetín era un réplica tres metros de un calcetín con un agujero en el talón. La obra de Tapies está marcada por la rugiciedad. Los arañazos, grietas, cruces y los números son signos de su mitología personal. Antoni Tapies vivió una vida larga y prospera, y él sigue viviendo a través de su obra. Él es bien conocido en todo el mundo y ha sido presentado en el prestigiosos museos. Su llegado continúa en la Fundación Antoni Tapies. Es un centro cultural y museo dedicado principalmente a su vida y sus obras ubicadas en Barcelona, Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!